San Francisco de Macorís, como se sabe, no fue de las primeras ciudades que fundó España en su primera colonia de América. Es una de las pocas ciudades que tiene constancia, porque hubo descensos aquí del alcalde mayor de Santiago el 20 de septiembre del 1778, de que la Villa del Rincón de Santa Ana fue elevado a categoría de ciudad. Eso se hacía en ese tiempo dentro de las políticas de España para fortalecer la población y resistir la penetración haitiana que ya llevaba ocupando cerca de Santiago. A nuestro humilde parecer, se justifican estos onomásticos y se justifica también la oportunidad para desencuadernar ese pasado, ya que la historia local es la patria en chica. ...más difíciles y adversas de nuestro país. Hoy día los riesgos siguen siendo grandes, sobre todo para seguir mejorando la manera de vida de cada uno de los hijos e hijas de este coño y su pueblo. Como muchas otras ciudades de nuestro país, las reglas sociales que arrastramos durante décadas han de impulsar de manera positiva, asegurando que estabilidad optimada, a la democracia de la que nuestro país disfruta. Amigos, con frecuencia nos quejamos de la democracia que tenemos. Esa es la que tenemos, debemos preservarla y cuidarla. El día pasado, escuchaba a los colonistas de otro país, y al final de su discusión, la idea básica era el SAT.